El IBEX ha caído un 1,78% y no ha logrado mantener el rebote con el que cerró la semana pasada. Las advertencias que ha lanzado Bruselas a España este lunes han tenido mucho que ver con la caída del selectivo español. La Comisión Europea se muestra paciente ante las dificultades que hay para la formación de un nuevo gobierno, pero no obstante ha alertado al nuevo Ejecutivo de que tendrá que hacer frente a un doloroso ajuste fiscal para cumplir con el objetivo de déficit. Por el otro lado, la incertidumbre política en España se ha incrementado después de que Mariano Rajoy se niegue a ir como candidato a la investidura. Ahora el rey tiene que abrir un nuevo periodo de consultas y eso ha sembrado de dudas a los inversores. Este lunes, además, se ha producido una caída del precio del petróleo. Venezuela ha pedido a la OPEP una reunión para analizar lo que está ocurriendo y para ver qué se puede hacer ante el desprome del precio del crudo, pero ningún otro socio ha secundado esta petición. Avengoa, por otro lado, ha rebotado hoy más de un 30% en bolsa y es que hoy, precisamente, es el día en el que presenta la empresa el plan de viabilidad ante el Consejo de Administración. Este plan debe contar con el visto bueno tanto de los bonistas como de la banca creedora. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha hablado de los malditos huecos que han sido los responsables de la situación de hoy en el selectivo español y ha dicho que todavía podemos seguir corrigiendo antes de intentar continuar con el rebote de la semana pasada. Puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.